Mi super PC para enseñar a la familia Alberto es lo mejor que puedes comprar Alberto algún día aquí tienes el señor de los anillos puedes abrir otra ventana y estar aquí con otras aplicaciones puedes ponerlas en un momento puedes minimizarlas como quieras vuelves otra vez al instante donde estabas puedes poner el tiempo, la hora todo lo que te apetezca, esto es una maravilla ya no tengo que discutir con un sistema operativo solo tengo que discutir conmigo mismo un pequeño teclado los altavoces de cristal manda a distancia aquí tengo las aplicaciones, los documentos abiertos las aplicaciones y la pantalla completa esto es esto es